El presidente de México, Andrés López Obrador, continúa el presidente de México. El presidente de México, Andrés López Obrador, continúa el presidente de México. Por el que sabemos que los manipula perfectamente donde pueden hacer que si quieren que siga en el poder y esto lo tienen planeado para el primer domingo de julio de 2021, expresó Alma Delia a participante de la marcha misma que trae una cachucha donde dice, Fifi. Prefiero Texcoco que a un viejo loco. Es otra de las consignas de los marchantes que toman café de Starbucks. No a las consultas a modo, al único que benefician es a Andrés Manuel López Obrador. Una petición constante entre los manifestantes que critican las dos consultas lanzadas por el tabasqueño. La primera fue la mantener o no la construcción del nuevo aeropuerto sobre el lago de Texcoco, pero ganó la propuesta de AML. La primera es la de abrir dos pistas en Santa Lucía, además de la construcción del tren Maya en el sur del país, entre otras. Es un horror estar con Obrador, se escucha mientras caminan sobre reforma, y al mismo tiempo un ciudadano ajeno a la marcha les pregunta, ¿cuánto les pagan? Gracias por ver el video.